Una de las maravillas que nos trae el Excel moderno es la posibilidad de poder crear nuestras funciones personalizadas sin necesidad de macros, por ejemplo, utilizando la función Lambda. Ahora bien, ¿qué sucede si tú quieres utilizar una función personalizada con Lambda en otros archivos? A diferencia de las funciones con macros o de las UDFs, tú puedes guardar el código en el libro personal y la función personalizada queda disponible en cualquier archivo. Con las funciones Lambda no es así. Hay dos trucos que te quiero enseñar. El primero, poder compartir tus funciones Lambda con otros archivos. Y la segunda opción es que en cada archivo nuevo que tú crees en Excel ya vengan integradas las funciones Lambda. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. La función Lambda vino realmente a revolucionar el uso de Excel en cuanto a fórmulas, ya que podemos crear nuestras funciones personalizadas. Por ejemplo, aquí en esta hoja vemos la función que se llama fecha aleatoria, en donde simplemente le escribimos igual fecha aleatoria, elegimos una fecha inicial, elegimos una fecha final, y cada vez que se recalcule el archivo me devuelve una fecha diferente. Ahora bien, esta función personalizada en donde se encuentra, en este archivo nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, y aquí vemos la función creada con la función Lambda y con estos parámetros, fecha inicial, fecha final, y hace estos pasos para formatear esas fechas. Si yo quiero que esta función o las que tenga en este archivo queden disponibles en otro archivo, hacemos lo siguiente. Vamos a crear una hoja en blanco. Aquí, por ejemplo, le ponemos funciones, y listo. Aquí en esta hoja, la función fecha aleatoria, ahí sigue existiendo, porque se encuentra en el mismo archivo. Vamos a crear un archivo nuevo, con control U. Aquí ya se creó un archivo nuevo, en donde vemos que la función fecha aleatoria no existe. Y ahora, en este archivo, en donde está la función Lambda, en la hoja nueva que creamos, llamada funciones, damos clic derecho en la etiqueta, mover o copiar, elegimos el libro 10, que fue el que se creó, le digo crear una copia, aceptar, y la hoja se copió a este nuevo archivo, al libro 10. Ahora, si yo le digo igual fecha aleatoria, ahí se encuentra. Me voy a la siguiente hoja, igual fecha aleatoria, y ¿qué sucede? Que al mover esta hoja en el otro archivo, puede ser un archivo nuevo o un archivo en uso, no importa. Lo importante es que, al tú copiar la hoja, copias también los nombres definidos. ¿A qué me refiero? En la ficha fórmulas, administrador de nombres, tenemos aquí el nombre definido, fecha aleatoria, que es una función creada con Lambda. Si hay otros nombres o hay otras funciones, igual se van a copiar del archivo de origen. Esto es si quieres rehusar una función Lambda en otros archivos. Ahora bien, si tú quieres que cada vez que crees un archivo nuevo, con Control-U, la función aparezca, aquí no aparece. Pero si tú quieres que cada vez que crees un nuevo archivo, se incluya también las funciones personalizadas Lambda, hacemos lo siguiente. Abrimos el explorador de Windows y en la sección de este equipo o de mi PC, vamos a ver la unidad C. Depende de tu computadora, puede que tengas otros discos u otras unidades de red. Entonces, entramos a la unidad C, de ahí nos vamos a la carpeta Usuarios o Users, y luego entramos a la carpeta AppData. Pero, fíjate que no existe esa carpeta. Lo que tenemos que hacer es mostrarla, porque es una carpeta oculta. Me voy acá arriba, a esos tres puntos, me voy a Opciones, Ver, Marco, Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Aceptar. Y se muestra la carpeta. Aquí está, AppData. Entro, luego entro a Roaming, luego de aquí entro a Microsoft, luego me voy a la carpeta llamada Excel, y entro a la carpeta XL Start. Aquí en esta carpeta, inicialmente vemos el archivo personal. Si tú creas macros, y creas funciones personalizadas o UDFs, la puedes guardar aquí en el libro personal. Ahora bien, si tú quieres que al crear un nuevo archivo, este venga con las funciones Lambda, hacemos lo siguiente. Voy a copiar esta ruta completa, y estando en Excel, vemos el archivo, en donde tenemos la función personalizada, y también la tenemos aquí, en los nombres. Ahora bien, esta hoja que se llama Funciones, que está en blanco, cuando doy clic derecho, le digo mover o copiar, aquí le digo a un nuevo libro, crear una copia, se creó un nuevo archivo, en donde movimos esa hoja, le ponemos hoja 1, listo, confirmo que la función sí se encuentra, fecha aleatoria, aquí está. Ahora bien, lo que tengo que hacer es, este archivo que está en blanco, lo voy a guardar como una plantilla, en esta carpeta, XL Start, para que al momento que se abre un nuevo archivo, automáticamente se abra, este archivo en forma de plantilla, me voy a archivo, aquí en Excel, guardar como, le digo examinar, y voy a elegir un tipo de archivo, que es plantilla de Excel, o de extensión XL TX, ahora voy a pegar aquí, la ruta completa, de la carpeta XL Start, Enter, y ahora voy a guardar el archivo, con el nombre libro, guardar, miro los nombres, y aquí existe, fecha aleatoria, igual, fecha aleatoria, estando aquí en mi carpeta XL Start, vemos que tenemos la plantilla, llamada libro, me voy a Excel, cierro la plantilla, y ahora voy a crear un archivo nuevo, importante, con la combinación de teclas, control U, si tuvieras Excel en inglés, es control N, me voy a fórmulas, administrador de nombres, y aquí se encuentra la función, igual, fecha aleatoria, ahí está, cierro este archivo, creo otro, control U, igual, fecha aleatoria, ahí existe, con esto logramos, que al crear un archivo nuevo, con la combinación de teclas, control U o control N, automáticamente, se van a cargar también, las funciones Lambda, ojo, esta opción no funciona, si entras a archivo, libro en blanco, por alguna razón, utiliza otra plantilla, entonces, debe ser, con control U, o control N, si quieres saber más, de la función Lambda, y cómo crear tus funciones personalizadas, te va a aparecer, en la parte superior derecha, un link, para que vayas a los videos, en donde hablo, de Lambda, y si el video te gustó, ya sabes que hacer, regálame un like, suscríbete, si aún no lo has hecho, comparte por favor, este video, con amigos y compañeros, o con personas, que quieran aprender, cosas nuevas en Excel, y o que ya usen Lambda, y por favor, deja en los comentarios, que te pareció este video, mi nombre es Sergio, hasta la próxima.